Hola, ¿qué tal? Empezamos con este titular. China considera la deuda agrícola como una oportunidad de negocio. Anunciamos otros titulares. Caen las acciones ferroviarias chinas después del fatal accidente de un tren bala. La economía del oeste de China crecerá un 13% en 2011 y el aeropuerto de Manises busca atraer más turistas asiáticos. Empezamos. China y empresas extranjeras consideran que el impacto de la crisis derivada por la deuda griega es una oportunidad para su economía. Estas buenas perspectivas se deben a que el rescate griego conlleva reformas estructurales y privatizaciones. En concreto, las ocasiones de negocio podrían verse sobre todo en el sector griego de las infraestructuras. Nos centramos en el accidente de un tren bala en China que ha hecho que las acciones de los fabricantes de material ferroviario del gigante asiático se hayan reducido hasta un 16% hoy lunes. El accidente ha desatado la preocupación en los inversionistas quienes ahora dirigen su mirada hacia las empresas aéreas. El accidente se produjo después de que un rayo alcanzase al tren bala. El impacto hizo que perdiese potencia y otro tren lo golpease por detrás. Seguimos con la actualidad económica. China protagonizará un aumento de su economía en un 13% después de que ayer domingo durante el Foro de Desarrollo Económico de la Región Occidental que se celebró en Beijing se sacase a la luz el primer informe de evaluación del gigante asiático sobre la calidad económica de la región occidental. Cambiamos completamente de asunto para irnos al aeropuerto de Valencia que planea la construcción de un convenio de creación del desarrollo de rutas aéreas con Asia. El fin de este convenio es el de atraer más turistas y crecer en sus posibilidades. Pasamos a otros titulares. Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos, pide a Asia adoptar un comercio mundial abierto, libre y transparente. Esto lo transmitirá hoy en el discurso que realizará Hong Kong. Por otro lado, Rusia y Estados Unidos participarán por primera vez en la cumbre de Asia Oriental. También el sector textil de China aumenta un 30% en los primeros seis meses de 2011. Y terminamos con que las fortunas de las familias ricas en China dedicadas a la industria de bienes raíces se han reducido un 80% este año. Esto ha sido todo por hoy. Ya saben, pueden ampliar toda la información en nuestra página web globalasia.com.